¿Qué es la Feria del Libro? Hicimos la primera y la verdad que tuvimos muchísimas respuestas por parte de los sanrafaelinos, entonces ahora hacemos una en San Rafael, una en Alvear y por supuesto hacemos San Martín en el Este, en el Valle de Uco, en Tunuyán y en la zona norte también Santa Rosa, aparte de la del Centro Cultural de Parque. Así que hemos estado repartiendo, regalando libros, que es una suelta de libros para promocionar la Feria del Libro, que va a ser el fin de semana que viene, tenemos muy buenas propuestas, Caramelo Santo, Alter Tango, La Buena Mosa, Darío Stanriver presentando Salir de la Caverna, así que esto sumado a la presencia de Luisa Calcumil en el Centro Cultural Inca de la Villa 25 de Mayo. Entonces me parece que es importante justamente sumado a los artistas que vamos a tener de San Rafael, de Malargue y Alvear, escritores, presentaciones de libros, durante tres días en el Centro Congreso de Exposiciones.